Juequita mi bello rosario del ingre Y adentro, bello rosario del ingre Donde dejé un amor Me encargó el alma y el corazón Hasta que vuelva yo Me encargó el alma y el corazón Hasta que vuelva yo Aunque muy lejos me encuentre Nunca te de olvidar Y si yo ya no puedo volver Volver a mi cantar Zapateadito Ingre de mi alma No tengas pena Mi corazón no puede vivir Si no es con ella Mi corazón no puede vivir Si no es con ella Mi corazón no puede vivir Si no es con ella Segundita Inar A tus entrañas quiero volver Antes que muera el sol Si la muerte me sorprende Si la muerte me sorprende Mi corazón no puede vivir Mi corazón no puede vivir Si no es con ella Mi corazón no puede vivir Si no es con ella Si no es con ella Mi corazón no puede vivir Si no es con ella Mi corazón no puede vivir